Resulta ser que el otro día instalé Assassin's Creed Unity y no solo yo, sino mi compañero Kisame, los dos, instalamos Assassin's Creed Unity para PC Y, obviamente, ¿qué hicimos? Jugar multijugador Una de las funciones mejor implantadas en la saga, aunque tuviera sus bugs y tal, porque al final es Assassin's Creed Unity, ya sabéis Pero aún así, nuestra primera partida juntos la vais a tener hoy en el canal, así que os recomiendo no perderosla Y si queréis muchísimas más partidas de Assassin's Creed Unity en multijugador, con a lo mejor otros creadores de contenido Dejádmelo abajo por los comentarios, apoyad el vídeo y compartidlo hasta con vuestra abuela Así que, chavales, no me enrollo más y bienvenidos a un nuevo vídeo de Ollimero Pues venga, dale a la misión, a full, a fuego, ¿sabes? Le doy a jugar en privado, ¿no? Que no creo que haya nadie para meterse en la partida, pero bueno, está de máximo 2 Sí, mejor Ay, Dios mío, lo que puede salir de aquí La abadía de Saint Germain, bastante elegante, se fundó en el siglo VI Es decir, existía antes de que Francia se considerara siquiera un país Cuando estalló la revolución, las iglesias no eran muy importantes Ah, creo que me acuerdo de esto Con lo que acabaron saqueándola y convirtiéndola en un almacén Los templarios se aprovecharon de ello y robaron unos artefactos Esto puede ser muy bien o muy mal Sí Vale Roba el artefacto Al carro A ver A ver Artejado Siempre tejado Tengo la misma idea, ¿eh? Literalmente Sí Está bajo tierra, si no Vale, ya sé dónde está la entrada Ah, mira allí Tú estás cargado de cositas De artefactitos Tengo siete bombas Y dos hojas fantasmas Yo tengo cinco hojas fantasmas Espérate a ver que me acuerde Vale Y ocho bombas de humo Bueno Vale, ya está Hacemos una cosa Yo me voy a intentar poner en un sitio para poder lanzar una bomba de humo estratégica Y ahí entras tú Vale Porque por esta zona no están tan cubiertos Mira ¿Estás viendo el guardia que tenemos aquí? Justamente aquí que hay dos A ver Sí, que está viniendo otro por la izquierda Justo debajo tuya Ah, esos dos ¿Le vas a tirar allí la bomba? Ahora tienes que hacer tú Hostia, qué duro Qué poco dura Tengo yo más bombas Así que no te ralles Yo te voy a dar apoyo por arriba A ver Vale No me han visto Heleadas con la de eso Vale, muerto Espérate, espérate, espérate Ah, no te ralles Está muerto Me está fallando el parkour Vamos a ver Arno, hostia Ahora Me he equivocado Pero bueno Me da igual Estás ahí Ahí tú Ahora sí podemos atacar Que ahora no nos ven Buah, qué trabajo en equipo Chiquillo Buah, qué trabajo en equipo Tú Me he sentido como un assassin De verdad, tío Vamos a robarle A ver si tienen bombitas Y me puedo recuperar Eh, dos han faltado más de lujo Vale Hay muchos tíos Vale He conseguido dos bombas de humo Voy a ir abriendo la puerta Buah, tío El tío ya está emocionado, eh Ojalá Ojalá sea así el multi, tío Es que yo quiero que sea así Estaría guapísimo, tío Que en Vistu fuese así Cuidado Vale A ver ¿Qué tienen estos? Trabajo en equipo completo Puta madre Eh, de rayes Chupala Vale No me lo esperaba, tío Eso es ahí Yo no sé Tú cuando yo he hecho La vista de águila La tienes Es que no sé si tiene activa La vista de águila conjunta Cuando todo eso La vista de águila No, a mí no Entonces no la tengo activa Era en la play Donde la tengo activa Hay dos guardias adelante Sí Espera un momento Cuando te agachas Salen los Salen los Espera un momento Espera un momento Espera un momento Ha venido Oh, qué animación más guapa De matar ¿Juerdes bien? Sí ¡Ay! ¡Ay! Estás haciendo Una carnicerina Ok Ha complicado Un poco De la cosa Oye Oye Esta no era la misión Que decía Que es la desincronización que el detectar no era la desincronización, ¿no? No, creo que no. Porque si no no hubiéramos desincronizado ya de rato. Voy a chuparla. Ok. Llegamos a nuestro objetivo, camaradas. Robado. ¿Yo también lo tengo que robar, en serio? Me jodas. Espérate, a mí me pone que lo tengo que robar. Ah, vale. No, no, no. Aquí hay un cofre. ¿En un momento? ¿O no? Ah, es aquí abajo. Lo mío, para mí. Vale. Ok. Pues nos vemos por donde hemos venido, ¿no? Sí, bueno. Bueno, creo que por aquí podemos dar la huerta. Hay una escalerilla aquí. Estoy torpe con el parkour hoy, ¿eh? Hombre, después de no tocarlo un tanto, a mí también me ha pasado de primera. Lo que pasa es que estaba ya jugando una orilla. Ya más o menos, eh. Escapao. Ya que estoy aquí, voy a comprar. Lo voy a puntuar con cuatro estrellas porque me ha volado. Ya más o menos, lo que parece. ¡Gracias!